Joven ¿Pero que coño? Gracias, gracias por liberarme Vamos, tranquilo ¿Has disparado a otro? Nooo Sois muy buenos Pero buena, buena, buena Joder, no me de videos tan fácil 10 segundos, 9 Madre mía, ¿eh? ¿Estáis tensos? Madre mía, tenso es mi segunda palabra No, Willy 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 Vamos a atacar ahora en plan Vamos, hombre, como unos campeones ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uy, he escuchado, he escuchado sonidos por aquí cayéndose cosas Dios chaval, estoy todo loco ¿Dónde estás? Ehhh ¿Me ves? No A ver, a ver, a ver ¿Me ves o no me ves? No te veo, es que, es que no puedo No puedo verte, sinceramente Ponte ¿Qué? ¿Dónde estás? Oh, oh, oh Oh Si, lo sé, lo sé, ponte, ponte Ponte, ponte, ponte No No, en mí, en mí, en mí En ti, en ti, en ti No me lo puedo creer No me lo puedo creer Si es que eres un bringo Fran, 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 hazme algo No puedo, ahora mismo no puedo Hazme algo, hazme algo Vamos, 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 vamos Uh, aquí No, aquí a la derecha esta vez seguro ¿Estás pillado? No Ah, sí, sí, sí ¿Sí o no? Amigo mío, eh, amigo mío Con que unos periodiquitos, eh Estoy pillado, estoy pillado ¿Quién se ha cogido unos periodiquitos? ¿Puedes? 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 Fuera No puedo hacer nada, tío ¿Sabes que hay un problema? ¿Cuál? Mmm... Estás al revés ¿Sí? Da igual ¡Jajajaja! ¡Chivoto! 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 ¿Qué es? ¿Qué es? Está aquí dentro Es un pringao, ya no Vamos a cerrar la puerta Vamos a cerrar la puerta ¡Ay! Que te la han liado, Vegetta ¿Cómo? ¡Eh, Vegetta! Están haciendo la prohibida Vegetta, ¿en serio querías hacer esto? Venga, di algo inteligente y te dejaremos ir Vegetta, ¿en serio? Vegetta, tío Y se pone aquí ¡Es que es tonto! ¡Es que es tonto! ¡Es que es tonto! ¡Me coloco para que me matéis! Tranquilo Vale, ese es probablemente mi mejor escondite que he hecho en toda la historia Mi mejor escondite ¿Sí? Estoy orgulloso de él Vale ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Es ahí? ¿Por ahí, no? ¡Oh! ¡Oh! Venga, 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 venga Tranquilito, tranquilito ¡Lo sabía! ¡Ya sabía que eras eso! ¡Lo sabía desde el principio! ¿Qué di... ¿Qué soy yo el que es? ¡Joder! ¡Cuidado que se cae! ¡Ya, ya! Tranquilo, tranquilo ¿Te imaginas que de repente... Me di la vuelta y ahí estás? O sea, ¿sabes qué es lo mejor de todo además de toda esta situación? A ver, cuenta Lo mejor de toda esta situación es que en la siguiente ronda puedo ser lo mismo otra vez ¿Es verdad? ¿Sabes? O sea, que es que si no lo encuentran en un minuto Luego les va a tocar otra vez lo mismo, aguantar Entonces ahí está... 5 minutos más Está la presión ahí Vale, a ver, a ver, a ver Tenéis tres preguntas para hacerme Y no vale preguntar qué soy ¡Ey! Y no, no, no pueden ser preguntas directas porque si no... Tenéis un minuto, así que haced las preguntas No quedas el chupo, Vegetta, no caigas Haced las preguntas adecuadas Las preguntas adecuadas, chaval Venga Vegetta, ese 35% de vida como va todo bien Prometo decir la verdad, en serio, eh Está en perfecto estado ¿En qué sala estás? Este, en preg... No, vale, en preguntas directas Estoy cerca... Toma No estoy en ninguna habitación ¿El baño cuenta como una habitación? Es una pregunta No 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 está en el baño tampoco A ver, ¿dónde estará? ¡Noooo! ¡Pierda! ¿Dónde estaba? En la santería de los libros ¡No, Juan! Ya, ya No 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 No